¡Hola a todos! En esta ocasión voy a explicarles cómo programar un equipo Nokia o Microsoft. ¿De qué sirve la reprogramación? La reprogramación nos sirve para conseguir varios errores del software, para actualizar el mismo software completamente, desde una base completamente limpia, y también para conseguir inconvenientes de arrancar el equipo, que se nos quede en el logo del operador, o se nos quede en el logo del fabricante, o se nos quede prácticamente congelado al arrancar el equipo, o que se quede en el logo y está funcionando el equipo, pero no podamos manipularlo como tal. Entonces, esas son varias de las cuestiones que soluciona la reprogramación. Por eso, a continuación les voy a mostrar el video de cómo reprogramar el modelo o marca ya antigamente hecho. Nos dirigimos a la página de Microsoft. Nos vamos al área de soporte. Después seleccionamos cualquier modelo de la lista. Nos vamos después a reparación y garantía. Luego nos vamos a solucionar de problemas y reparación, seguido de actualización de software, y actualización del software del sistema operativo. Vamos en equipo Lumia que da en el engranaje para bajar el software. Vamos a más ayuda. Nos vamos a Windows Device Recovery Tool, y damos clic acá, y bajamos la herramienta. Acá en este caso pues, como ya la tengo instalada, no necesito instalarla. La instalación es sencilla, solamente seguir el paso a paso y esperar que termine la descarga. Ya abierta la herramienta, nos vamos a la opción no se ha podido detectar mi equipo. Escogemos, pues, sobre qué marca está el equipo Windows Phone, sobre un equipo Lumia o sobre un HTC. Y acá nos hace una espera la conexión del equipo. Acá hacemos conexión del equipo estando apagado con un cable de datos. Si en dado caso no podemos apagar el equipo, comprimimos los tres botones del tiempo, el botón de subir volumen, el de bajar volumen y el de encendido al tiempo, para así forzar el apagado del equipo, que por alguna causa no podemos apagar. Hacemos esta presión hasta que nos apague el equipo a menos de 10 a 20 segundos. Después de conectado al equipo, el programa nos detecta como tal el modelo de la referencia. Le damos clic en la opción de instalar el software y esperamos mientras descomprime el mismo software. Después de que termina de balear el software, o descargarlo, nos indica que debemos tener el equipo con cierta carga. Para que no haya ningún inconveniente, lo recomendable es que tenga un 50% de carga. Y esperamos en aceptar para que empiece a hacer la instalación del software en el equipo. El equipo pasa a modo recovery, donde la pantalla dice Nokia y empieza con una barra que va en sintonía con la barra que va en el programa de instalación. Y así programamos el equipo hasta que termine la instalación. Y eso es toda la reformación del equipo Nokia. No siendo más, un saludo, un abrazo, no olviden suscribirse y darle me gusta. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!